Qué rico era la playa. Ya, chicos, les doy la bienvenida. Espero que estén súper, súper bien. Vamos a comenzar con nuestra lección de inglés. Chicos, hoy es martes 17 de noviembre. Nos queda poquito, 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 chicos, para terminar el año con los dos years. Nos queda la próxima semana, nos queda la última evaluación y terminamos, chicos. Y se acaba el año. Bueno, para ustedes, para los profes no todavía. ¿Cuántas vacaciones tendremos? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas vacaciones tendremos? Alonso, la verdad es que desde, bueno, ustedes entienden que hay el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educaciones que envía las fechas de vacaciones, de entrada de clases, salida de clases. Hasta el momento, chicos, no hay ninguna fecha de entrada de clases del 2021. Hasta el momento seguiría todo normal. Que siempre entramos, no sé si el primer miércoles de marzo, de marzo, por ahí. Pero, hombre, si llegué muy tarde es porque no cambiaron el código, porque no nos dejábamos. Estamos recién empezando, Mati. No te preocupes, yo lo estaba esperando. Sí, porque somos muy pocos, porque nos deja entrar con el código que nos mandaron. Sí, al final el código estaba mal. Es UIG. Sí. Ya, chicos, entonces, no hay ninguna fecha, chicos, ninguna fecha oficial de entrada de clases adelantada, porque en un momento se habló que iban a entrar en febrero. Chicos, solamente un rumor, no hay nada oficial. Así que despreocúpense en ese sentido, porque no hay ninguna fecha oficial. Nada, nada, nada. Hasta el momento estaríamos entrando con normalidad el próximo año en marzo. Hasta el momento. Ya, eso lo van a avisar. No creo que lo avisen, chicos, con dos semanas de anticipación. Así que descuiden en ese sentido. Ok, chicos, entonces, vamos a empezar. En su presentación pueden ver que dice Simple Present. Simple Present es un tiempo verbal, chicos, que la palabra lo dice. Es súper sencillo. Se llama presente simple. A ver, ustedes, ¿me podrían decir una oración en tiempo presente? A ver, en español. ¿Cómo sería el tema presente? El mati está acostado. Da uno, da uno. A ver, a ver, mati. El mati está acostado. Ya, está acostado bien. Pero eso sería verbal to be. El mati está acostado. Ser o estar. Ahora mismo tengo mucho frío. Tengo frío. Correcto. Muy bien. Ahí sí. Ahora mismo tengo frío. Very good. La caro dice, Yo entro a clases todos los días. Correcto. Muy, muy, muy bien. Estoy en la clase de inglés. También Sofía está en presente, pero eso es verbo to be. Recuerda que el verbo to be es ser o estar. I am in the English lesson. Hoy juega Chile versus Venezuela. Hoy juega Chile. Correcto. O puede ser juega Chile contra Venezuela. Correcto. Muy bien, chicos. Pero profe, sí dije contra Venezuela. Yo. Dígame. Eso se trata de, o sea, de que hay que ponerle que es lo que está pasando, pero que estás haciendo hoy. No. Muy bien, Marti. Chicos, el tiempo presente, el simple present, es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de lo que ocurre en el mismo tiempo de ahora, en el tiempo presente. Aquí, chicos, no se conjuga nada. Uno puede decir, yo estoy jugando, o el Matías está leyendo. Aquí son, chicos, son oraciones en el tiempo presente. Normalmente son rutinas. Por ejemplo, yo tomo desayuno, yo voy al colegio, Sofía estudia inglés, Javiera escucha música, Martín juega PlayStation, Antonella cocina el almuerzo, Maximiliano limpia la casa. Son oraciones, chicos, en tiempo presente que están ocurriendo, que ocurren normalmente o son parte de la rutina. Ese es el simple present. Miren acá, vamos a avanzar. Tenemos oraciones afirmativas. Chicos, al igual que todos los tiempos verbales, podemos decir que algo está ocurriendo y que algo no está ocurriendo. Tenemos afirmaciones, negaciones y además preguntas. Veamos con las afirmaciones. Por ejemplo, acá tenemos diferentes verbos como cook, walk, work, travel, go, speak, listen and write. Cook, ¿qué significa cook? Cocinar. Cocinar, very good. Cook. Walk. Ejercitar. Ejercitar. Ah, ah. Caminar, eso es lo que dijo. Caminar, very good. Walk. Por eso se llama The Walking Dead, los muertos caminantes. Work. ¿Qué es que es work? I work. Trabajo. Muy bien. Trabajar. Chicos, estamos como verbos, no como sustantivos. Verbos. Trabajar. Travel. Viajar. Viajar, very good. Go. Ir. Ir, perfect. Speak. I speak English. Hablar. Perfect. Listen. I listen to music every day. Escuchar. Escuchar. Escuchar, very good. And write. I will write a letter. I write. Write. I write. I write. Escribir. 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 Very good. I write. Escribir. Cook. Cocinar. Walk. Caminar. Work. Trabajar. Travel. Viajar. Go. Ir. Speak. Hablar. Listen. Escuchar. And write. Escribir. Estos chicos son algunos verbos. Podemos usar cualquier, cualquier, cualquier verbo, chicos, en el tiempo presente. Cualquier verbo. Los que sean. Recuerden que se utilizan normalmente en rutinas o cosas que ocurren a diario, que ocurren con frecuencia. Vamos a ver acá. ¿Cómo hacemos una oración, chicos? Al igual que antes, por ejemplo, con el verbo to be. Tenemos la persona que realiza la acción, el subject, el verbo y el complemento. Por ejemplo, you read books. ¿Qué dice acá? You read books. Tú lees libros. Correcto. Very good. Tú lees libros. Excellent. Recuerden, chicos, que estamos en tiempo presente. Los verbos no se conjugan. Están en presente. You read books. Por ejemplo, I work in the school. Yo trabajo en el colegio. Estoy inventando. Carolina works in the hospital. Matías plays soccer. Javiera reads a book. Javiera and Sofía play soccer. Alonso reads a magazine. Cristóbal and Antonella listen to music. Están en tiempo presente. Cristóbal y Antonella escuchan música. Presente. Miren algunos ejemplos. ¡Ay, me descubrió! ¿Qué cosa, Cristóbal? Me descubrió. I speak English. Yo hablo inglés. I speak English. El verbo hablar. I speak English. We listen to music. ¿Qué dice ahí? Ellos escuchan música. Ellos escuchan música. ¿Ellos están seguros? No. Nosotros escuchamos música. Nosotros. Chicos, no se pueden olvidar de eso. Nosotros. Dígame. Cuando yo estoy en un juego y me encuentro con alguien que habla inglés, yo le digo, yo speak Spanish. Está bien. Sí. Entonces, we listen... Pero cuento una historia que me pasó en una página que es para hablar. Espérame, Mati, déjame terminar con él. Es lo mismo que la danza, es lo mismo. We listen to music. Nosotros escuchamos música. He, miren acá. He works in a hotel. Pueden encontrar una diferencia. Ella trabaja en el hotel. ¿Qué pasa? Ella trabaja en el hotel. ¿Ella o él? Él. Ella. Porque si fuera ella, hubiera sido él. Ah, sí. Él. Ah, profe, yo te lo juro que veo una mujer ahí. ¿Pero qué? ¿Y qué es he? Es hombre. Es para hombre. Él, ¿no? Es para mujer. Entonces, él trabaja en un hotel. Es un hotel. Correcto. Chicos, tomen atención acá, acá arriba, donde dice work, en la nube, y vean el verbo abajo. ¿Cuál es la diferencia del de la nube con el de la...? Dice work y el de abajo dice works. ¿Por qué creen que sucede eso? Porque está cambiando la oración. Porque él está afirmando que está trabajando. ¿Ya? ¿Buena respuesta? ¿Alguien otra respuesta? O sea que, o sea, según yo, es porque está diciendo que en ese mismo lugar, o sea, en ese mismo momento estoy trabajando en un hotel. No sé, es que me confundí. La Caro dice que cuando es femenino y masculino se le debe agregar una S al verbo. Vamos por ahí. Vamos con lo que dijo el Mati y lo que dijo la Caro. Quiero que vean otro ejemplo. ¿Verdad? Este verbo es... Miren, es porque es works, es porque trabajan hartos. No. Lo que dijiste al principio, sí, de la afirmación. Aquí dice work, el verbo trabajar, pero he works in a hotel. Él trabaja en un hotel. Miren acá. Travel, viajar. She travels to Paris every year. She travels to Paris every year. También tiene una S. El verbo viajar. Vamos a ver otro. Es por lo que yo digo. My dad, mi papá, plays tennis. También tiene una S. My dad plays tennis. Mi papá juega tenis. Yo creo que es por lo que yo dije. Miren acá. Acá sale travels, plays, and works. ¿Por qué estoy agregando una S? Y esta es la parte complicada, entre comillas, del simple present. Cuando hablamos de he, quien realiza la acción es he, she, or it, como dijo la Caro, masculino y femenino, he, she, and it, se agrega una S al verbo. Cuando es he, she, and it. Pero solamente cuando es singular. Solo si es he, she, and it. Por ejemplo, si son ellas, they, no se agrega una S. Solo si es he, she, and it. Miren acá. Acá está más explicado. Acá tenemos la oración completa. I work in a hotel. Yo trabajo en un hotel. You work in a hotel. Tú trabajas en un hotel. He works, he works, con S, in a hotel. She works in a hotel. Aquí sale it, que es para cosas animales. Supongamos que un perrito trabaja en el hotel. It works in a hotel. We work in a hotel. You work in a hotel. They work in a hotel. Cuando hablamos de he, she, and it en la afirmación en tiempo presente, tenemos que agregar, chicos, una S al verbo. Solamente cuando es he, cuando es she, o cuando es it. Los demás no se agrega una S. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Uno es works, el otro es work. No es lo mismo. Works en work. Si ustedes no ponen la S, una persona que habla inglés, au, me pasé. Vamos para atrás. Les podría entender, pero gramaticalmente no está correcto. Es como si estuviesen hablando como Tarzán en inglés. Por eso se le agrega la S a he, she, and it. Eso, chicos, es solamente gramática. I work, you work, he works, she works, it works. We work, you work, they work. Hasta el momento, chicos, hemos visto el verbo to be, que es ser o estar. Lo hemos visto en clases anteriores. Ahora vamos con el simple present. De a poquito, chicos, vamos avanzando en tiempos verbales y dándole complejidad un poco al discurso. Pueden hacer una oración un poco más completa. Este en simple present son para rutinas, cosas que ocurren siempre. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿qué hace la Carolina todos los días? Vamos a suponer que la Carolina trabaja en el hotel. Y la mami dice, la Carolina, she works in a hotel. Ella trabaja en el hotel. Yo puedo decir, ¿y qué es lo que hace el Alonso en las tardes, por ejemplo? Alonso plays soccer. Alonso juega fútbol en las tardes. Entonces, este tiempo verbal, chicos, nos sirve para poder expresar cosas que ocurren con normalidad, que ocurren usualmente o que son parte de la rutina. Para eso es el simple present. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué hace el Maxi en las mañanas? El Maximiliano estudia, pongamos francés. Maximiliano studies French, estudia francés. ¿Qué hace el Joaquín en las noches? Supongamos que el Joaquín lee un libro, Joaquín es pierda. Entonces yo digo, Joaquín reads a book. Lee un libro en la noche. Nos sirve para hablar, para expresar cosas que ocurren usualmente, que son parte de la rutina, que ocurren con normalidad. Entonces, para he, para she y para it, tenemos que agregar una S al verbo. He, she and it. Agregamos una S al verbo. Y la oración, chiquillos, es de la siguiente manera. Tenemos la persona que realiza la acción, you en este caso, el verbo y luego el complemento que puede ser cualquier otra cosa. Yo puedo decir, Alonso plays football. Javiera plays test, juega ajedrez. Martín reads books. Matías and Martina play, sin S, porque son dos. Play soccer. Anastasia cook, cooks dinner. Cocina la cena. ¿Por qué? Cooks, porque lleva una S, porque es Anastasia, es she. Vamos a... A ejercitar. Oh, por Dios. Sale en la portada. Miren, chicos, acá. Tenemos ocho oraciones y el verbo está al final en paréntesis. Ustedes tienen que completar si va con S. ¿No se ve la presentación? ¿No se ve? Ah. Perdón, perdón. No ha presentado, profe. I'm sorry. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Tenemos, chicos, ocho oraciones y tenemos que completar la oración con el verbo que está en paréntesis. Tenemos que ver si va con S o sin S. Y ustedes van a ver que tienen que decir el sentido de la oración. ¿Qué significa? Por ejemplo, Number one. Ay, quiero estornudar. I, blank, espacio, English. El verbo es speak. ¿Cómo quedaría la oración? Ay, yo speak in English. ¿Por qué you? Ay, no me equivoqué cómo era. Solamente hay que completar, chicos, con el verbo. Si va con S o sin S. ¿Cómo quedaría la oración? Speak in English. Era speak. ¿Con S o sin S? Sin S. Sin S. Speak. ¿Cómo quedaría la oración completa? I speak in English. Speak in o speak English. En la parte sale in. Ahí. No, no, sin in. I speak English. Yo hablo inglés. ¿Le falta algo a esa oración? No. Una pregunta. ¿Esto está en el dossier o no? Está en el clitano. No. La explicación, sí. Ay, yo la estaba buscando. Yo hablo inglés. Yo hablo inglés. ¿Le falta algo a esa oración? No. No. Nada. Correcto. Very, very good. Número dos. We, espacio, to Brazil every year. El verbo es travel. Nosotros viajamos a Brasil todos los años. Travel. Sin ese. Sin ese. ¿Ya? ¿Alguien me la puede leer completa? We travel to Brazil every year. Very good. We travel to Brazil every year. ¿Qué es lo que dice ahí en español? Él, o sea, nosotros viajamos a Brasil todo el año. Todos los años. Todos los años, perdón. Very good. Nosotros viajamos a Brasil. Voy a poner a Brasil hoy. Punto, punto. Perfect. Número tres. Pay attention. He lives. Con S al final. Con S al final. ¿Por qué va con S? Porque es el verbo. O sea, porque tiene. Porque es de él. Porque está apuntando hacia él. Y cuando es para él, es con, es al final el verbo. Excelente. Chicos, pero la pronunciación del verbo vivir es lives. He lives in New York. ¿Qué dice ahí? Él vive en New York. Excelente. Él vive en Nueva York. Or New York. No me gusta decir Nueva York. New York. Excelente. He lives in New York. ¿Por qué pusimos una S aquí, chicos? Porque es S. Es él. Correcto. En el simple present, cuando hablamos de he, she, or it, tenemos que agregar una S al verbo. Correcto. En el simple present. He lives in New York. Él vive en Nueva York. Perfect. Número cuatro. Sarah, work, or works. Sarah work y de hospital. Yo digo works. Yo digo que es works. Es al final. Es al final. Ya. La Marti me dice. La Sofi también. Escuché por ahí. El resto, ¿con S o sin S? Sin S porque es alguien. O sea, con S, perdón. Yo diría. ¿Por qué, Mati, con S? Porque está diciendo que es alguien, un nombre. Ya, pero yo, y si yo, si yo pongo, por ejemplo, Sarah and Matías and Maxi, también hay nombres. Ah, no, pues ahí, ah, no, pues, ¿verdad? Porque si son dos o uno, no cuenta con la S. No, pero yo digo que va con S porque como está apuntando hacia ella. Correcto. Entonces, lleva la S. Correcto. Estamos hablando de Sarah. Sarah es mujer. Si reemplazamos Sarah por un pronombre personal, reemplazaríamos por she. She works in the hospital. O Sarah works in the hospital. Works. Porque es she. Dijimos, dijimos, mirad atrás, que he, she, and it lleva S. He puede ser cualquier nombre de hombre. She puede ser cualquier nombre de mujer. Y it es para animales o cosas en singular. Esa es la razón. Sarah works in the hospital. Sarah trabaja en el hospital. Works. With the letter S. Works. Very good. Number five. Tony and Lucy play soccer o play soccer. ¿Qué es sin S? Play. Play. ¿Por qué? A ver, escuchen plays. ¿Por qué sería play sin S? Es sin S porque son ellos. Excelente. Ah, verdad. Excelente respuesta. Sin S. Son dos personas. Verdad, verdad. Porque son ellos. Yo puedo, yo puedo reemplazar Tony and Lucy por they. Muy bien, Sophie. Perfect. Tony and Lucy play soccer every Sunday. ¿Qué dice ahí? Tony y Lucy juegan soccer, fútbol, perdón. Ay, no me acuerdo que era Sunday. Todos los domingos. Eso. Very good. Tony and Lucy play soccer every Sunday. Play. Excelente. Excelente. En S. Number six. El verbo bark es ladrar, chicos. Es con S. The dog bark all night. Es con S. Con S. Porque si en vez de dog pusiéramos it, entonces hay una razón para la cual poner la S al final. No, está suponiendo, Mati, que es un animal. Aquí dice the dog. Sale que es un animal. No es una suposición. Sí, pero está diciendo que es un animal. Si pusiéramos it, sería con S. Y con S. Correcto. La misma que con los nombres. Si me salió el chat, ahí sí los veo. The dog barks all night. El perro ladra, barks, toda la noche. Barks. Number seven. Sleep. Tormir. Night cat. Sleeps. Sleeps or sleep. Es el lips. No, con S. ¿Por qué está diciendo que es un animal? ¿Y si pusieran? Sleeps. Very good. Sleeps. Y en español sería mi gato duerme en mi cama. Sobre la cama. En la cama, sobre la cama. Correcto. ¿Qué pasa si yo acá dijera my cats? Ya no sería, no, ya no sería, no sería con S porque sería my cat y cat son más, entonces no sería con... Very good. Chicos, lo más probable es que en la prueba ustedes tengan que completar de esta misma forma. Yo les puedo poner con una S acá al principio, con la persona, o ustedes tienen que ver si va la S con el verbo. Y es súper sencillo, es súper fácil equivocarse, chicos, en esta parte. Es súper, súper fácil equivocarse. Tienen que estar súper atentos a quién realiza la acción, pero si yo le he indicado en esta parte, la oración es de la siguiente forma. Tenemos el sujeto que realiza la acción, el verbo y el complemento, lo que sigue después de la oración. Tienen que estar bien atentos a quién realiza la acción. Me escribo muy abajo. Aquí. Ay, no, acá. Tienen que estar súper atentos a quién realiza la acción, para ver si el verbo va con S o va sin S. Tienen que ver también si acá, los que realizan la acción, está en singular o está en plural. Si yo digo, the dogs, los perros, barks, estaría incorrecto. Sería, the dogs bark all night. Los perros ladran toda la noche. Pero si hablo de un perro, the dog barks all night, toda la noche. My cat sleeps on the bed. Mi gato duerme en la cama, sobre la cama. My cats, mis gatos, sleep on the bed. Cambia. My cats sleep or my cat sleeps. Porque pensamos en que si eran más de uno, entonces no se podía poner con S. Correcto, chicos. Solamente para he, para she y para it, el verbo va con S. Solamente he, she or it. He, she or it. Excellent. Number eight. Run, correr. They. Corren muy rápido. ¿Con S o sin S? Sin S. Porque son ellos. Entonces. Very good. Excellent. Muy bien, Marti. Son ellos. They run very fast. Ellos corren muy rápido. They run. Muy bien, Carlos. Sin S. Porque es they. Miran atrás. Vamos a volver atrás. El simple present, chicos, son oraciones. Son expresiones que utilizamos que son parte de la rutina. Ocurren con normalidad o con alta frecuencia. Es el simple present. Yo escucho música todos los días. Yo cocino la cena todos los días. Carolina estudia inglés todos los días. Martina lava los platos todos los días. Alonso juega play en las tardes. Javiera lee libros en las noches. Es el simple present. El que está en tiempo presente. Si se fijan, el verbo no está conjugado. Tú, yo, Leo. Martina juega. Carolina estudia. Matías baila. Estoy inventando. Anastasia canta. Está en tiempo presente. Muy bien, pero se baila así. ¿Qué sucede cuando hablamos? Nos referimos a he, a she o a it. Cuando la persona que habla se refiere a otra persona, a un tercero. Tercero, el verbo, chicos, va con ese. Que no se les olvide. Miren el ejemplo. I work in a hotel. Yo trabajo en un hotel. You work in a hotel. Tú trabajas en un hotel. He, él, he works in a hotel. Él trabaja en un hotel. She works in a hotel. Ella trabaja en un hotel. It, voy a imaginar que un perrito que trabaja en el hotel, trabaja de guardia. It works in a hotel. Eso, o el perrito, trabaja en un hotel. Y le pagan una avionesa. Nosotros trabajamos. We work in a hotel. You work. Ustedes. They work in a hotel. Recuerden que el you puede ser ustedes o puede ser tú. You and you. Tú o ustedes. Solamente he, she and it lleva una S. He works in a hotel. She works in a hotel. It works in a hotel. Él trabaja en un hotel. Hasta aquí, chicos. Preguntas. No. No. No, ninguna. Excelente. Chicos, lo importante, yo les vengo comentando esto hace rato, para poder avanzar, chicos, tienen que manejar el contenido anterior. Acá, chicos, no estamos viendo verbo to be. No hay verbo to be. No hay I am, is o are. Pero están los pronombres personales. I, you, we, he, she, it. Tienen que saberlo, chicos. Lo que es I, lo que es tú, nosotros, ellos. Chicos, siempre, 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 siempre los van a usar. Siempre en inglés. Los van a ver en cualquier texto, hasta que salgan de cuarto medio. Siempre, siempre. No puede ser que no sepan los pronombres. Es importante que manejen la materia. Para poder avanzar, chiquillos, en inglés, tienen que manejar bien el contenido para poder avanzar al siguiente. Por ejemplo, si alguien está perdido, no conoce los pronombres personales, se le va a hacer súper, súper complicado entender el verbo to be, el simple present, y después vamos a ver simple past, vamos a ver pasado continuo, vamos a ver futuro, condicionales. Entonces, tienen que, chicos, manejar los verbos, manejar los pronombres personales. También tiene que haber un trabajo bien autoidacta, chicos. De poder aprender, de poder repasar, anotar, si tienen dudas, poner por ahí he, she, it, se agrega una S al verbo. Todo eso le va a servir para poder aprender. Y practicar, solamente para practicar, podemos mejorar el inglés. Vamos, chicos, vamos a nuestro dossier. Stop sharing la pantalla. Muy bien, Sophie. Y en todo caso, en el dossier está también la explicación, chicos, está un poquito más resumido. Bueno, mucho más resumido, porque está solamente en una parte. Ustedes me avisan cuando se vea. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, chicos, para resumir, tenemos el simple present. El objetivo de nuestra clase era identificar y utilizar el tiempo verbal presente simple en su forma afirmativa y negativa. Hoy día solamente vamos a ver la afirmación. Probablemente hoy y el jueves, y la próxima semana la negación. La afirmación, chicos, como dije anteriormente, son acciones que ocurren normalmente, son parte de la rutina, ocurren usualmente. Yo les dije, yo escucho música, Carolina lava los platos, Martina lee libros, ¿cierto? Dijimos que para los pronombres he, she, he and it, miren acá, tenemos a una niña, a un niño y a un gatito, por ejemplo, she, he and it, se agrega la letra S al verbo. Por ejemplo, she drinks water, ella bebe agua. He writes letters, él escribe cartas. It runs very fast. El gatito corre muy rápido. She drinks, he writes, it runs. ¿Qué sucede con I, you, they, and we? No se agrega la S. Miren los ejemplos. I watch TV every day. Yo veo televisión todos los días. You eat salad with meat. Tú comes ensalada con carne. They listen to music in the bedroom. Ellos escuchan música en la habitación. We cook for dinner. Nosotros cocinamos para la cena. Nosotros. I watch, you eat, they listen, we cook. ¿Pero qué sucede con he, she, and it? She drinks, he writes, it runs. Se agrega una S. Solamente en she, he, and it. Vamos a hacer este ejercicio acá. Dice, write sentences in the correct order. Escribe las oraciones en el orden correcto. Tenemos dances, the salsa, she. ¿Cómo sería el orden correcto, chicos? She dances the salsa. Very good. No sé qué me responde por micrófono la Sophie. ¿Qué me hablo, chicos? Yo. La Sophie. Excellent. Muy bien. La cara también lo puso por el chat. She dances the salsa. Very good. She dances the salsa. Escribí mayúsculas, espérenme. She dances the salsa. Perfect. Tenemos que en realiza la acción el sujeto, el verbo y el complemento. El verbo dance es bailar. Como es she, she dances. Va con una S. Correcto. Vamos a cambiar el color. Rojo. She dances the salsa. Excellent. Very, very good. Número dos. We swim fast. No, no, es que no me acuerdo cómo era. A ver. Yes. We swim. ¿Cómo? ¿Marty? No, pero es que yo dije... Ah, perdón. A ver, no más Martina. No, no, no. Es Martina, es Martina. Es que a mí me confundí porque leí más. ¿Cómo sería el número dos? We swim. We swim. Ah, ah. ¿Por qué fast? ¿Qué es lo que es fast, Mati? Rápido. Rápido. Profe, yo sé. Ah, no, we swim. Swinners fast. Swinners, como se diga, fast. We swim fast. Very good. We swim fast. Chicos, recuerden lo que les dije recién. Primero quien realiza la acción, luego el verbo y luego el complemento. We swim fast. Nosotros nadamos rápido. ¿Por qué va sin ese el swim? Porque son... Que va con we. Porque somos nosotros. Correcto. Nosotros estamos realizando la acción. Excellent. We swim fast. Very good. Number three. It lives in Africa. It lives or it lives. It lives. Perdón, es que se me olvidaba, pero ya lo voy a practicar. It lives in Africa. That's correct. Eso, o supongamos que dice mi gatito, vive en África. ¿Por qué va con ese? Porque es... Porque es para un animal. Y cuando se usa para un animal o una cosa, el it, se tiene que poner ese. Porque quedamos aquí. Y, y, en it, se pone ese al final. Correcto. Muy bien. It lives in Africa. Vive en África. Correcto, Karo. Esa sería la traducción perfecta. Vive en África. Yo les pongo eso porque... Para que me entiendan el contexto del it. Vive en África. Perfect. Number four. They cute wings have... ¿Cómo sería? Number four. They have cute wings. Very good. They have cute wings. They have cute wings. Ellos tienen alas bonitas o alas tiernas. They have cute wings. Ellos tienen alas bonitas. Very good. ¿Por qué have va sin ese? Porque son ellos, o sea, they. Y cuando es they, nada con ese. Excellent. Chicos, anoten esto que les voy a decir. El verbo... Se lo voy a escribir también por acá. El verbo have... Have. Ahí está. Significa... ¿Qué significa? Have. I have a cell phone. I have a pencil case. Tener. 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 Very good. Tener. Excelente. Entonces, el exercise... Au. Ahí. El four dice... They have cute wings. Ellos tienen alas bonitas. Aunque no nos referimos a muchos animalitos. Muchos pajaritos. ¿Qué sucede si yo digo, Matías tiene un lápiz? Matías... Mi lápiz. Inceptar texto. ¿Qué pasa si yo digo, Matías tiene un lápiz en inglés? ¿Cómo sería? Matías... Matías... I have a pencil case. Tiene un lápiz. Bueno, sería pencil, pero... Tiene un lápiz en inglés, casi. Espérenme, espérenme, Martí. La Caro dice... Matías... Have a pencil. ¿Sería eso lo correcto, chicos? Sí. Ya. Miren, toma atención acá. Por lógica... Por lógica... Yo les dije que se le agregaba una S. Está correcto. Ni un problema. Pero... Ustedes saben que en el inglés hay algunas excepciones. El verbo have, chicos, no se le pone una S. Ya una S porque queda mal. El verbo have se transforma... No, Matí. El verbo have se transforma a has. Has. Para poner la S. Entonces yo diría Matías has a pencil. Ah, ya entiendo todo lo que tengo que decir. Ya, para que lo anoten. Ya. El verbo have no se transforma a has. No se le puede poner la S. Por lógica, chicos, según la regla debería ponerse una S como los demás verbos. Pero have, por ser una excepción a la regla, se transforma a has. Matías has a pencil. Carolina has a dog. Tiene un perro. Martina has a pencil case. Martina and Sofía have a dog. Dígame. Que si se quería decir, por ejemplo, si tú tienes, no sé, tal cosa, se decía if you have, no sé, cualquier cosa. Sí, have, correcto. Pero si hablamos de he, she, and it, no podemos poner la S a have y se transforma a has. Matías has a pencil. Anótelo, chicos. Un payaso. Anótelo. Anótelo porque los voy a preguntar en la prueba. Have se transforma a has. Have se transforma a has. Entonces, chicos, para cerrar, que no quiero llenarlos con ejercicio, quiero que vamos lento porque se pueden complicar. Para cerrar, dijimos que el simple present, ¿cuándo utilizamos simple present? Cuando. Es una rutina diaria. Estamos afirmando y realizando algo en el momento. Perfecto. Natural, algo natural que nosotros hacemos. Algo que ocurre con normalidad. Very good. Muy bien, chicos. ¿Qué pasa con el verbo con he, she, and it? Sí. En el verbo se le pone S. Porque. S. Correcto. ¿Qué pasa con el verbo have? En he, she, and it. Si le vas a poner S, tiene que convertirse obligatoriamente en has, porque no puede ir has. Excellent. No existe has. Muy bien, Marte. Se transforma a has con S. Has. Has cambia a has. Correcto. Chicos, preguntas. Nothing. Muy bien, Karo. El verbo have no se transforma a have, sino que a has. Perfecto. Por ejemplo, Matías has a pencil. Excellent. Very good. Matías has a pencil. No, en mi caso, yo sería. You have a pencil. You have o you have. Has. ¿Por qué has? Si you no va con S. La verdad, you have. You have. Muy bien, ahí sí. Recuerden, solamente he, she, and it. Escribas un papel. O si vas a escribir el nombre de alguien exactamente, pero hombre o mujer, o de un animal, igual va con este. Porque se puede reemplazar el nombre por he, she, and it. Very good, Marti. Excelente explicación. Súper, súper bien. Dice. Ya, chicos. Quedamos hasta aquí. Que tengan una linda tarde. Nos vemos el jueves para seguir repasando y aprendiendo. Gracias, Margarita. Profe, profe. ¿Cuánto van a Chile o van a perder o van a empatar? Va a ganar. Obvio. Bien. Bien. Sí, ya ganamos contra Perú, obviamente, contra Venezuela. Pero que Perú es fácil, pues. Venezuela también. No es tan difícil. Y aparte tenemos el niño. El tema es que están jugando allá. Entonces, el clima es... Ah, sí. Ahí lo van a embarrar. Sí. Ya, chicos. Que tengan linda tarde. Nos vemos. Bye, bye. Chao, profeo. Que le vaya bien. Adiós.